Una investigación que hay en este momento, abierta a partir de un asalto que sufrió un chofer de Uber anoche en José C. Paz. Blas Vareiro se llama el chofer, le pidieron un viaje anoche con la aplicación Uber. Llegó hasta una esquina de José C. Paz donde le habían marcado en la aplicación. Había cuatro jóvenes esperándolo, subieron al auto, pero cuando arrancaron uno de ellos sacó un arma, se la puso en la cabeza al chofer y le dijo, bájate que esto es un asalto. El chofer se bajó, pero ¿qué ocurría? Antes de que arrancaran los cuatro ladrones que estaban moviéndose, uno bajando del asiento de acompañante para subirse al asiento del conductor, el chofer de Uber, Blas Vareiro, sacó un arma y empezó a disparar contra los ladrones. Mató a uno que estaba subiendo justo al asiento del conductor, los otros tres bajan corriendo del auto rápidamente, llega a dispararle a otro de ellos que cae muerto a una cuadra. En total, el conductor de este Uber mata a dos de los pasajeros que eran asaltantes, los otros dos escapan. ¿Por qué estaba...? Ellos no estaban armados, o por lo menos no repelieron el ataque. Sí, ellos estaban armados, primero amenazaron al chofer con un arma y luego, en las pericias que se hicieron después, se encontraron junto al cuerpo de uno de los ladrones muertos una escopeta tumbera, o sea, de fabricación casera. ¿Cuál es la característica saliente, además de tratarse de un robo contra un chofer de Uber? Que el conductor era gendarme. Blas Vareiro es un agente de la Gendarmería Nacional, que se suma a una tendencia que se viene dando en los últimos meses. Solo si revisamos el último año, nos encontramos que hubo al menos seis episodios donde los choferes de Uber asaltados que entraron en un tiroteo con los ladrones eran agentes o de la Policía Federal, o de la Policía Bonaerense, o de la Gendarmería. Como un segundo trabajo. ¿Por qué llama tanto la atención esto? Bueno, por empezar, Uber es ilegal en la Argentina, ¿sí? Se supone que un policía, cuando se encuentra con un Uber en actividad, debería detenerlo para labrarle un acta. Ahora, ¿qué pasa si ese policía o ese gendarme... No puede labrarse un acta a sí mismo. Es el propio conductor. No puede confesar un delito tampoco. Así es, Nico. No puede confesar contra sí mismo. Esta es la primera paradoja que tiene esta situación. El primer hecho que encontramos es de noviembre del año pasado, pero es indistinto. Tenemos policías bonaerenses, policías de la Federal, gendarmes, en este tipo de situaciones. El mes pasado, sin ir más lejos, un policía de la bonaerense que estaba manejando un Uber, resultó asaltado y terminó muerto él. Se enfrentó a tiros con los ladrones. El otro tema que hay que hablar, que es una tendencia llamativa, tiene que ver con los asaltos que se están dando con los choferes de Uber, sean policías, gendarmes o no. ¿Por qué los asaltan tanto a los choferes de Uber? Primero, porque por las restricciones que hay para la aplicación Uber en la Argentina, se manejan con efectivo. Están todo el tiempo con dinero en efectivo, tanto los clientes como ellos... Cosa que no sucede en otros lados del mundo, porque parte de la comodidad que ofrece el servicio es el pago por tarjeta de crédito ya cargada. Así es. Y el otro tema es que con la aplicación, los choferes de Uber son un poco más audaces que quizás un taxista o un revisero común, y van y se meten en lugares donde otros... Claro. No, entonces, ¿qué hacen los ladrones? Los llaman, los citan a un lugar y allí se hacen pasar por pasajeros, pero terminan asaltando a los conductores de Uber. Una tendencia nueva que se está dando, que es muy violenta y muy sangrienta. Si te hace millones de días, veamos todos los descubridos, te hacen parking en Estados Unidos. Dice la muerte de Uber sonona y allí se comisteis. Hacías de Uber. 1,2,3,5,5,5,6,3,5,6, Зд ¿Está un名前 de la autoridad? Mira, desde caminos.